La primera vez fue un error, la segunda no hubo intención La tercera culpamos al alcohol La cuarta fue casualidad, la quinta vez fue casi sin querer La sexta culpamos de nuevo al alcohol Ay, 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 esta noche no me puedo controlar Ay, 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 solo pienso en poderte desnudar Cuéntale cómo me haces el amor Dile cómo gritas mi nombre en tu cama Cuéntale cómo me robas los besos Dile que conmigo no se apaga la llama Yo no soy celoso, díselo tú a él Que donde duermen dos también duermen tres Y si el tipo se enoja, dile que tranquilo Que donde comen dos también comen tres Ay, 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 esta noche no me puedo controlar Ay, 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 solo pienso en poderte desnudar Cuéntale cómo me haces el amor Dile cómo gritas mi nombre en tu cama Cuéntale cómo me robas los besos Dile que conmigo no se apaga la llama Oh, 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 oh Cuéntale cómo me haces el amor Dile cómo gritas mi nombre en tu cama Cuéntale cómo me robas los besos Dile que conmigo no se apaga la llama NECOR BABY Oye que yo no soy celoso